¿Qué tal? Es un placer saludarlos, amigas y amigos de Iberoamérica y por supuesto iniciar una nueva semana con todos ustedes. Acompáñenos durante esta media hora con lo más relevante de nuestra querida región. Ana Cris, es un placer saludarte. Muy buenas tardes. Así es Omar, muy buenas tardes. El placer es todo mío. Le agradecemos muchísimo a todo nuestro auditorio por acompañarnos en esta emisión que como bien mencionaste es de lunes, lunes 15 de mayo de este 2017. Así que vayamos directo con la información. Se registra ataque cibernético en más de 150 países. Los presidentes de España, Chile y Argentina participaron en el foro de la nueva ruta de la seda. El Banco de Desarrollo de América Latina insta a la región a invertir al menos 5% de su producto interno bruto en infraestructura. En el espacio educativo y cultural iberoamericano hablaremos sobre las maravillas naturales de ríos y lagunas en Nicaragua. Y en los deportes, el tenista Rafael Nadal se coronó en Madrid. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día vaya fin de semana en materia de seguridad, pero una inseguridad más bien que se empezó a generar desde otra perspectiva, no la terrorista, no la que conocemos naturalmente. Y es que la policía europea, conocida como Europol, adelantó que este lunes podrá incrementarse el número de afectados por el ciberataque del pasado viernes en más de 150 países. Ojo, ciberataque. Entre ellos, por supuesto, países afectados de nuestra región. España, Portugal, México, Brasil y Ecuador. Pérdidas sustanciales en materia económica y, por supuesto, de la obtención de seguridad privilegiada, seguridad nacional, que puedan generar, por supuesto, información que sirva a otros grupos criminales, el malware llamado One Acree secuestra archivos de una computadora con sistemas Windows y pide liberarlos. Pide la cantidad de, ojo, 300 dólares en bitcoins, que es la moneda virtual. México fue el país más afectado en América Latina. Por lo menos 500 computadoras del sector bancario fueron blanco del ataque. En España, la compañía telefónica también fue víctima, aunque la empresa aseguró que los datos personales de sus clientes han estado a salvo en todo momento. Así es, Omar. Vaya ataque que se registró este fin de semana y que seguramente tendrá más repercusiones en las próximas horas. Y precisamente para hablarnos más de este ciberataque y cómo ha afectado nuestra región, concretamente España, que es uno de los países afectados de la región, pues Europa fue una de las que recibió mayor cantidad de ataques. Nos enlazamos con Carlos Mesa Peraza. Él es corresponsal de Notimex allá en España. Carlos, muy buenas noches para ti. Pues te mandamos un cordial saludo y abrazo. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo ha afectado este ciberataque a España concretamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana y Omar. El ciberataque que desde el viernes se reportó primero en Telefónica y después en otras empresas y diferentes países del continente europeo ha puesto en vilo a los servicios de inteligencia del continente una vez que se conociera que el virus podría alcanzar los sistemas en red de muchas empresas. Son varias las multinacionales y sobre todo por el riesgo de que este virus pueda infectar los sistemas de las consideradas infraestructuras estratégicas de los países, como serían la eléctrica, la de telecomunicaciones y la de seguridad. El viernes, por ejemplo, en España, cuando esto inició en Telefónica y que las pantallas de las computadoras mostraban el mensaje de que se podría liberar el aparato a partir de un pago en moneda Bitcoin, se pensó que se trataría de piratas informáticos aislados, pero en cuestión de minutos, cuando se empezó a multiplicar el número de casos, se dio la gravedad del asunto. Una vez conocida la respuesta de Microsoft, fueron los gobiernos los que toman cartas y son, en el caso de Europa, los servicios de inteligencia, como es en España, los que están haciendo un seguimiento a través de los servicios de criptología, que desde el viernes han empezado a emitir las alertas y a informar a las empresas afectadas de cómo deben de proceder, primero, para liberar los sistemas informáticos infectados y, segundo, para impedir que los demás sistemas en red se puedan infectar. Destaca el caso, por ejemplo, de los servicios de inteligencia británicos, que según algunos medios impresos del país, han recurrido a jóvenes y piratas informáticos para poder liberar, por ejemplo, los sistemas de 16 hospitales, que desde el viernes se vieron impedidos de ofrecer el servicio a los enfermos. La alerta principal viene, sin embargo, de los gobiernos, como ocurrió hoy con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como del gobierno chino, que se desvincularon de las causas de este virus y acusaron al servicio de inteligencia de Estados Unidos, a la CIA, de haber iniciado este tipo de sistemas que tienen como derivaciones el virus WannaCry. Tanto Rusia como China aseguran que son países afectados. China informó hoy que tiene casi 30 mil sistemas informáticos infectados de sus servicios oficiales y que ellos no pueden ser los causantes de esto. El día de hoy se esperaba una segunda oleada en Europa, que no ha sido tan fuerte, un portavoz de la Europol ha informado que no ha sido este día para nada, similar al viernes, pero que algunos casos se estaban reportando más en Asia y probablemente en América. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Carlos Mesa Peraza, este informe. Vamos a seguir con mucho detenimiento en lo que sucede en las próximas horas, ver qué industrias, qué sectores son las que, además de este Bitcoin, pues ver cuáles son las que se empiezan a afectar. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo hasta España. A ustedes, gracias. Gracias. Ahora nos enlazamos, ahora nos enlazamos con Javier Oliva, él es experto, él es experto en temas de seguridad y por supuesto estaremos platicando con lo que sucede, con lo que está sucediendo más allá de lo que acabamos de explicar y cómo fue esta mecánica. Doctor Javier Oliva, es un placer saludarlos, tú te encuentras en Reino Unido. Y materia de seguridad, ¿cuáles son los sectores principales que están afectando, además del económico? Bueno, desde luego, gracias Omar por la invitación, Ana. Buenas noches desde acá, desde Londres. Bueno, en primer lugar es muy importante señalar que hay sitios críticos que almacenan información del perfil de los ciudadanos, sobre todo aquí en el caso de Reino Unido, que ha sido uno de los sitios de Internet más afectados por este asalto informático, que es el sistema de salud pública, donde se encuentran todos los perfiles y bases de datos de los padecimientos o perfiles en general de los ciudadanos que acuden a los servicios públicos de salud. Entonces, la vulnerabilidad de este tipo de servicios implica, por un lado, digamos una nueva etapa en la problemática en temas de seguridad, no sólo en los tradicionales, sino en este caso seguridad cibernética. Y por el otro lado, la necesidad del desarrollo por las empresas privadas, sobre todo de Microsoft, que fue por donde se filtró este tipo de asalto y que de alguna manera pone el dedo en el señalamiento respecto de la vulnerabilidad en general, Omar, de los sistemas de información. Y aquí en Europa ha sido un tema fundamental y es el tema principal después de la asunción del nuevo presidente Macron en Francia. Es el segundo tema más importante. Adelante. Javier, muy buenas noches para ti allá en el Reino Unido. Te saludo con mucho gusto. Y pues precisamente lo que comentas, parece que este es otro duro golpe, sobre todo para Europa en materia de seguridad, que ahora está atacando desde otro flanco, que es el flanco cibernético. Tú que estás, que tienes tanto conocimiento de las políticas de seguridad de los países, ¿se está reforzando más este aspecto de la seguridad o qué planes se tienen para afrontar estas nuevas amenazas que, como bien lo mencionas, hemos visto, por ejemplo, en el caso de las elecciones en Estados Unidos, en el caso de las elecciones en Francia y ahora este nuevo ataque que secuestra la información de instituciones tan importantes como el NHS? Bueno, sí, este punto que señalas es muy importante, Ana, porque además lo que se sabe en el caso de algunas empresas medianas y pequeñas es que toda su base de datos fue de alguna manera confiscada y lo que están pidiendo este sitio de internet, que todo parece indicar, se trata de unos hackers ubicados en Rusia, sería solicitar dinero a través de una moneda cibernética que se llama Bitcoin para que se deposite cierta cantidad de esta unidad monetaria para liberarles la información. Entonces, estaríamos no solamente ante un asalto cibernético de carácter para afectar, digamos, de alguna manera de un gobierno a otro, sino que se trata estrictamente, y esto es lo más grave porque hasta donde mis estudios alcanzan estos temas, se trata del primer caso de un asalto cibernético de carácter delictivo, es decir, no se trata de vulnerar la seguridad de un Estado a otro, de un gobierno a otro, sino con la finalidad estricta de obtener dinero mediante la confiscación de la información en las computadoras de empresas medianas y pequeñas, como acabo de señalar. Y esto sí me parece es algo negativamente nuevo. Supongo que, por lo que acabas de comentar, doctor Javier Oliva, es difícil por lo pronto hacerse una idea de quién puede estar atrás de este tipo de ataques, de qué nacionalidades pueden ser, si es un grupo definido, nacional o internacional, en fin, ¿de dónde proviene este ataque? Bueno, según las primeras investigaciones, Omar se trataría de un grupo que estaría ubicado en Rusia, sin que necesariamente esté confirmada la nacionalidad, pero se estaría hablando de un grupo que respondería a un nombre que se refiere a que secuestraron una, a su vez ellos, una arma cibernética. El grupo parece que se llama Shadow Broken y que habrían tomado algunos procedimientos de otras estructuras gubernamentales para tratar de vulnerar la seguridad informática. Entonces, estamos ante escenarios plenamente novedosos, complicados, desde luego, y que, bueno, ante ellos también habrá que tomar seguridad, incluso en nuestras computadoras personales. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Javier Oliva, expertos en temas de seguridad nacional e internacional. Un fuerte abrazo hasta Londres. Un gusto en saludarlos y saludos a nuestro auditorio. Gracias por la invitación. Y en su visita de dos días a Portugal, el Papa Francisco se reunió con el presidente Marcelo Revelo de Sousa. Amos líderes hablaron de los refugiados en Europa y de la crisis migratoria en el mar Mediterráneo. Además, el sumo pontífice acudió al santuario de la Virgen de Fátima para conmemorar el centenario de su aparición. Y en este contexto, ante casi medio millón de feligreses, Bergoglio canonizó a Francisco y Jacinta, dos pastores que habrían visto a la Virgen y a quienes se les atribuyeron dos milagros. China, China fue capital de la economía mundial este fin de semana y vaya lo que planteó a nivel mundial y vaya la convocatoria del gigante asiático. Junto a más de 28 jefes de Estado, los presidentes de España, Chile y Argentina también participaron en el foro de la nueva ruta de la seda, una ruta mítica, mitológica incluso, que fue anteriormente una ruta importantísima en el comercio internacional. Un programa en el que China planea defender el libre comercio e invertir 124 mil millones de dólares para crear corredores económicos entre Europa, Asia y América Latina. En este marco, el presidente argentino, Mauricio Macri, destacó que su país jugará un papel importante como productor de alimentos. En tanto, la chilena Michelle Bachelet anunció que su país será miembro del Banco Asiático de una inversión en infraestructura. Del que Brasil, también, España, Perú y Venezuela ya forman parte. Y precisamente hablando de infraestructura en nuestra región, un informe publicado en Perú por el Banco de Desarrollo de América Latina estima que la región deberá invertir al menos 5% de su Producto Interno Bruto en infraestructura, esto para ser competitiva a nivel mundial. El organismo reveló, además, que en los últimos cinco años la inversión en este rubro osciló entre 2.4 y 3.2% del PIB, siendo Bolivia, Honduras, Panamá y Perú los países que destinaron más recursos. En España, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, viajó este domingo a Colombia para ratificar el desarme de la exguerrilla de las FARC. A su llegada a Bogotá, la ministra destacó la importancia que tiene para España participar en el proceso de paz. También visitó un contingente militar español que trabaja con la misión de la ONU y recorrió una de las 26 zonas veredales donde se concentran los excombatientes. En esta visita está previsto que Cospedal se reúna con el presidente Juan Manuel Santos. Desde luego, por supuesto, nosotros le tendremos todos los detalles. España y Ecuador coordinaron la mayor incautación de cocaína en la historia. Esto se informó este lunes desde Sevilla y lo informó el ministro del Interior, Juan Ignacio Soído. La policía detuvo a 24 personas implicadas en el envío de un barco con más de 5.5 toneladas de cocaína que tenía previsto zarpar de Santa Elena al sureste de Ecuador, pasar por Panamá y dirigirse a Europa. En el arresto fue desarticulada una gran organización de criminales que narcotraficaban entre Sudamérica y España. Entre ellos hay personas también procedentes de Cuba, Colombia, Perú, Honduras y Venezuela. La nueva Asamblea Nacional de Ecuador asumió este domingo sus funciones para el periodo 2017-2021. Durante la primera sesión el Congreso eligió a José Serrano del Partido Oficialista Alianza País como nuevo presidente del Poder Legislativo. Convoco a mis colegas de bancada a ser ejemplo de eficacia, compromiso y ética. Seremos implacables con quienes se salgan de esta línea de servicio a nuestros mandantes. Invito también y convoco cordialmente a mis colegas asambleístas, sin importar el color de su bandera política, a defender los intereses de nuestra patria. También fue electa Viviana Bonilla como primera vicepresidenta y Carlos Bergaman como segundo vicepresidente. Todo esto a poco menos de 10 días de que Lenín Moreno se ha investido y sustituya a Rafael Correa tras 10 años de gobierno. Y este domingo en Francia Emmanuel Macron asumió la presidencia para un periodo de 5 años. En su discurso de investidura en el Palacio de Eliseo en París prometió devolver la confianza a las instituciones y relanzar el proyecto de la Unión Europea. Estamos en el momento de un extraordinario renacimiento porque tenemos en nuestras manos todos los bienes que han hecho y que harán a las grandes potencias del siglo XXI. Europa, de la que tenemos necesidad, será refundada y relanzada porque nos protege y nos permite llevar por el mundo nuestros valores. A sus tan solo 39 años, Macron de centro izquierda es el presidente más joven de la Quinta República y este lunes nombró al republicano Eduard Philippe como primer ministro antes de volar hacia Berlín en su primer viaje oficial como jefe de Estado. Inició en El Salvador el foro centroamericano de periodismo que convoca el periódico digital El Faro. A lo largo de esta semana, académicos profesionales de la información e integrantes de la sociedad civil debatirán. Entre otros aspectos, los retos y desafíos que enfrenta el periodismo en la región. Mañana martes está programada la participación de Rebeca Greenspan, ella es secretaria general iberoamericana, así como de Marcelo Rizzi, jefe de prensa de la CEGIF. Y ya está lista nuestra compañera Laura García en Día con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto en este inicio de semana y hoy les cuento que uno de los lugares de belleza escénica en Nicaragua es la Laguna Bruja, situada en la comarca El Pegador y a escasos 100 metros de la carretera principal. Es un tesoro por descubrir con sus mitos bien guardados por los 200 habitantes que viven cerca de ella y en la zona se encuentra otra laguna de similar característica. Un sitio que no puedes dejar de visitar cuando vas a Somoto es el Centro de Interpretación Ambiental, donde hay una gran variedad de animales, lo que hace que sea un potencial turístico atractivo para grandes y pequeños. Hay un mini zoológico que encontramos algunas variedades de animales, plantas ornamentales, el orquideario que es donde estamos que es un lugar muy bonito y también lo que es las partes, las plantas forestales también. Admirar esta belleza es como estar en una pequeña selva en medio de la ciudad. Este sitio transmite paz y tranquilidad, además que ofrece una gran variedad de orquídeas. Los animales son rescatados, tal vez que en algún lugar los han encontrado y les están dando maltrato, entonces los traemos aquí, si tienen algún problemita de salud, entonces hay un veterinario que los mira y entonces ellos se recuperan aquí en este centro, igual las orquídeas. Y en la comunidad El Pegador, en las sabanas, también hay un edén escondido. Con una extensión de tres manzanas, ofrece a sus alrededores árboles frondosos, que hacen del visitante una excelente opción. Amigos, la laguna es un humedal e importante recurso de agua para la zona, especialmente en los tiempos de sequía. El enfoque local incluye una mejora de la región y sus facilidades para el ecoturismo, la creación del parque ecológico municipal y por supuesto construir un manejo colaborativo a lo largo de toda la región. Muchas gracias al Canal 6 de Nicaragua. Hoy se conmemora, perdónenme ustedes, este lunes le tenemos lo más relevante de la investigación espacial para el público iberoamericano en esta sección tan especial, tan querida, que se llama Espacio a Tierra. Espacio a Tierra. Jack Fisher podría llevarse el récord de mayor número de veces que se dice impresionante en un vuelo espacial. Oh my gosh, this is beautiful, isn't it? You can slice the awesome pot I've ever seen. You know, awesome sauce? About a fondue pot. Oh, okay. Enormous fondue pot bubbling over with piping hot awesome sauce. Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la estación espacial. Hablemos de otra caminata espacial que quedará en los libros de récord de 2017. Los astronautas de la NASA Peggy Whitson y Jack Fisher pasaron varias horas trabajando en el vacío del espacio, moviéndose alrededor de la estación en sus trajes blancos espaciales para instalar y cambiar un número de aditamentos. Completaron su función principal, cambiar algo llamado Expeca, que provee de energía y datos a los experimentos que se realizan fuera de la estación. También instalaron equipo de prueba en el espectrómetro alfa magnético. Esta fue la novena caminata para Peggy y la primera para Jack. La robótica también es sorprendente, sobre todo tratándose de las aventuras de Dexter. No solo los astronautas realizan trabajos en el exterior de la estación. Los controladores robóticos usan el manipulador diestro de propósito especial o Dexter para cambiar componentes como los de energía. La unidad energética que cambió Dexter todavía proveía de electricidad, pero había perdido sus posibilidades de comunicación, lo cual significa que tenía que ser cambiada. Usando a Dexter y a Canada Arm 2, los equipos instalaron una caja de repuesto en una operación que nunca antes se había hecho. De hecho, hasta ahora, estas cajas solo podían ser reemplazadas por astronautas en caminatas espaciales. Un punto más para el equipo en Tierra. Nuestra pregunta esta vez viene de Tarin Dakota. ¿Quieres saber si los astronautas pueden comer lo que quieran o si las comidas están controladas por un nutriólogo? Es un poco de ambos. Los astronautas escogen la comida antes del vuelo, pero con asesoría sobre nutrición. Cada astronauta prueba sus posibles comidas antes del viaje desde el menú del laboratorio de comida de la NASA. Los expertos se encargan de que obtengan un balance adecuado de nutrición para que se mantengan saludables mientras están en órbita. Una vez a bordo de la estación, lo que comen y cuándo es decidido completamente por ellos. Jack Fisher ha mostrado algunas de sus comidas favoritas en órbita, junto con sus deliciosas creaciones. Sigue mandándonos tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima. Y es aquí en el estudio nuestro compañero Jorge Rubio nos tiene lo más relevante de los deportes. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana Omar, qué gusto saludar a los amigos de Veroamérica al Día. Un placer estar con ustedes este inicio de semana. Continúa el buen año para Rafael Nadal. El tenista español consiguió su quinta corona del Abierto de Madrid al vencer a Dominic Cien por 7664 en 2 horas 17 minutos de partido. Este título es el número 30 del Masters 1000 para el Mallorquín, con lo que igual a Novak Djokovic como los tenistas que más han ganado este tipo de eventos. En total, Rafa tiene ahora 72 títulos en su carrera y buscará el 73 en Roma esta misma semana. A estas alturas de mi carrera, estar en el 5 o estar en el 4, me cambia poco, la verdad, creo yo. Y para mí lo que realmente me ilusiona y me hace feliz es conseguir un título tan importante como Madrid. Todo lo demás es secundario en un día como hoy. Y hoy es un día para estar satisfecho y disfrutar de este trofeo que pensaba que me lo llevaba, pero se ve que no al final. Y a partir de mañana empezar a pensar en Roma. Pero Nadal no fue el único campeón iberoamericano en Madrid. El brasileño Marcelo Melo junto al polaco Lucas Kubot. Derrotaron a la dupla francesa integrada por Nicolás Mahut y Edward Roger Vaseline por sus parciales de 7, 5 y 6, 3. Es el cuarto título que obtienen juntos, el primero en suelo madrileño y el número 24 para Melo en esta modalidad. Doble oro para Iberoamérica en la edición 18 de la Copa Panamericana de Marcha Atlética en Lima. El colombiano Eider Arevalo fue el ganador de los 20 kilómetros al parar el reloj en una hora, 21 minutos y un segundo, dejando el segundo lugar para el canadiense Benjamin Thorne y el tercero para el mexicano Omar Pineda Bernal, quien llegó 59 segundos después del cafetalero. Por su parte, la atleta azteca Guadalupe González refrendó el oro ganado en Chile en el 2015 y se convirtió en bicampeona al finalizar en los 20 kilómetros, una hora, 28 minutos y 5 segundos, seguida de la peruana Kimberly García y de la ecuatoriana Paola Pérez en un podio integrado por marchistas iberoamericanos. El argentino Fernando Velasteguin y el brasileño Pablo Lima retomaron la senda del triunfo. Los número uno del World Paddle Tour vencieron en el A Coruña Open, 7-5-6-4 en una hora y 40 minutos al español Paquito Navarro y Danjo Gutiérrez de Argentina, quienes en las dos ocasiones anteriores que se enfrentaron a Vela y Lima se habían llevado la victoria. Es muy bueno para el deporte que se crea esta rivalidad, aunque nosotros nos echamos muy bien y no hay ningún tipo de enemistad fuera de la pista, pero bueno, hay la rivalidad adentro. Creo que para el deporte lo hace muy bien, hoy pudimos ganar nosotros, creo que tenemos que estar muy contentos por el hecho de haber ganado el torneo y sí por el hecho de volver a jugar bien, con buenas sensaciones. En los dos primeros torneos no nos sentíamos jugando bien, ahora ya estamos jugando un poco mejor, yo sé que estamos muy animados. Hoy es el segundo día de descanso para los ciclistas que compiten en la edición 100 del Giro de Italia. Por segunda semana consecutiva tenemos un iberoamericano en la cima, el colombiano Nairo Quintana se quedó con la Maglia Rosa tras finalizar el primer lugar en la novena etapa. Mañana la décima etapa de 21 kilómetros, la etapa 10 de 21 que tiene esta competencia, un recorrido corto de Foligno a Montefalco de 39.8 kilómetros. En la Serie Mundial de Rugby 7 Argentina se tuvo que conformar con jugar y ganar el trophy, tras perder tres partidos y no poder seguir avanzando en competencia en donde Sudáfrica venció Escocia y se coronó. Hasta aquí la información deportiva, excelente inicio de semana, regreso con ustedes Omar y Ana Cristina. Muchísimas gracias Jorge, un placer saludarte y hacer una nueva semana contigo. Se nos terminó el tiempo, gracias, gracias por acompañarnos este lunes. Por supuesto mañana tenemos una nueva cita en Iberoamérica al día, pero antes de poner punto final, Ana Cris. Así es Omar, hoy nos despedimos con música muy especial para la región porque se trata del cantante Salvador Sobral que este fin de semana logró que por primera vez en su historia Portugal ganara el concurso musical de Eurovisión. Así que pues ahí les dejamos una probadita y los esperamos mañana con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!